Una funeraria en Valledupar fue sellada por la Secretaría de Salud Municipal luego que la encontraran velando un cadáver positivo para COVID-19. Se hizo un sellamiento temporal a una funeraria de la ciudad de Valledupar por una denuncia ciudadana en la cual nos manifestaban que estaban velando un cuerpo COVID. Hicimos la respectiva verificación de la historia clínica de ese cuerpo y pudimos comprobar de que era un caso probable de COVID. En las orientaciones para el manejo de cadáveres emitidas por el Ministerio de Salud, cualquier paciente que fallezca con un laboratorio confirmado de COVID o probable, es decir, no ha llegado a su resultado, se considera también un caso positivo y se debe aplicar y activar toda la ruta y el protocolo de bioseguridad para este fin. En este caso no se puede velar estos pacientes puesto que pueden ser un foco de contaminación. Por eso hicimos el sellamiento, no estaban cumpliendo con esta medida sanitaria y se les ha socializado muchas veces al sector funerario, se les ha hecho visitas de inspección técnica para garantizar que cumplan con todas las medidas y sin embargo, pues no acataron estas órdenes. Esta funeraria se sella temporalmente, se les deja un plan de mejora y deben de cumplir con unos protocolos de desinfección y garantizar que van a seguir prestando el servicio, pero de la manera adecuada. Hasta que no presenten este plan de mejora, no se les hace reapertura. De acuerdo con el Ministerio de Salud, los protocolos para los cadáveres que han resultado contagiados con COVID-19 deben tratarse con estrictas medidas de bioseguridad en pro de la salud pública, con precaución para garantizar las condiciones de trabajo y de operación. Precisamente dentro de las orientaciones dadas al sector funerario, se estableció que el transporte, la cremación o inhumación se efectuará en el menor tiempo posible con el fin de prevenir la exposición de los trabajadores y la comunidad general al virus. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios. Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo.